Esto es un reconocimiento a aquellos que todos los días persiguen sus pasiones y sueños. RON Diplomático presenta Los diplomáticos de una nueva era. En el ámbito de la Estrategia Global de Desarrollo Sostenible iniciada en el 2011, el grupo Walla Closers apoya algunos programas de reforestación en el mundo. ¿Cómo puede un agricultor moderno, en la situación económica actual, hacer rentable su producción agrícola? La compañía Geometer ofrece un sistema único de gestión del agronegocio, AgroProfile. Con el fin de mejorar la empleabilidad de sus equipos, la dirección de Supply Chain ha utilizado el valoradísimo programa de formación APICS que permite obtener certificaciones reconocidas en todo el mundo. Día tras día, afrontamos nuestros retos, y cuando usted tiene el nombre de Heister de su lado, solo le queda una cosa por decir. ¡Venga! El polisulfato de ICL es un tesoro caracterizado por cuatro facetas especiales. El polisulfato de ICL se extrae en el Reino Unido. Para presentar este fertilizante del futuro, utilizamos procesos innovadores para extraer este mineral que data de hace 230 millones de años. Bienvenidos al mundo Keratin Complex. Desde el lanzamiento de su tratamiento suavizante Smoothing Therapy en 2007, Keratin Complex se ha convertido en el líder del mercado en la categoría de tratamientos suavizantes y ha revolucionado la industria del color con Color Therapy, su línea completa de coloración para el cabello enriquecida con queratina. De todas formas, no es su planeta, nunca lo ha sido y nunca lo será. Pero los humanos, ellos siempre toman más de lo que les corresponde. Ellos me envenenan y luego esperan que yo los alimente. Las cosas no funcionan de esta manera. Si los humanos quieren existir en la naturaleza conmigo y vivir de mí, sugiero que escuchen con atención. Solo voy a decirlo una vez. Si la naturaleza no se mantiene saludable, los humanos no sobrevivirán. Tan simple como eso. 19 de noviembre de 1957 Querido señor Yermen, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Los nombres son Víctor e Irsa Laszlo. Pero ¿por qué mi nombre es Rick? Porque te vas en ese avión. Pero es que tú no vas a venir. Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado. No Rick, no. Anoche dijimos... Anoche dijimos muchas cosas. Le Lutia estrena su nuevo espectáculo. Me temo que eso sea imposible. Maestro, nosotros vamos al gobierno. Me temo y sacamos lo que queremos. Chist, antología de Le Lutia. Desde este viernes, ocho únicas funciones en el Barclay Car Center. A la venta en entradas.com, el corte inglés y le lutiae.com. En el mundo de hoy, necesitamos personas que viven más allá de las fronteras. The world needs more diplomats. La venta en entradas.com, la venta en entradas.com, la venta en entradas.com. Gracias.